Es más, me juntaba con mis amigas para ver todos los fines de temporada ¡Anda! Ponen a tu personaje favorito a ver cuando vea las temporadas anteriores No digas Junior porque... No lo diré La expectativa crece Y todo el país está pendiente del estreno de la nueva temporada de Al Funday Sitio Fuimos a las grabaciones y este servidor recordó esas lindas épocas ¿Qué tal, qué tal regresar nuevamente de la novena temporada, señor Coqui? Esperando que es tu regreso Dilo, dilo, ¿por qué? Tengo que confesar que durante la primera temporada de Al Funday Sitio me sentí un poquito traumado Por el personaje, por el cartelito que tenía que decir a Kevin ¡Infeliz pollo gordo! ¡Tres, dos, uno, acción! Nuevos rostros se suman y Karim Escander llega al barrio de las Lomas con el personaje de Alesia Para darle un giro a la historia protagonizada por los González y los Maldini Es una emoción increíble formar parte de este equipo Estaba bien nerviosa cuando entré porque dije, pucha, es un grupo que hace cuántos años se conocen Todos ya son amigos Soy la nueva, ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo máximo, ¿no? Todos con los brazos súper abiertos, además que son súper divertidos Alisson Bianca Con solo 23 años, Karim ha sido parte de conocidas novelas como La Otra Orilla y Dos Hermanas Eres un monstruo, capaz de hacer lo que sea con tal de salirte con la tuya Su ingreso es para ella increíble, ya que es una fanática de la teleserie Yo fui a hacer mi casting, ¿no? Bien preparada Saliendo nomás en mi carro, regresando a mi casa ¿Aló? Fuiste seleccionada Mira, ahí tuve que hacerme la serena, la tranquila, ¿no? Por dentro Gracias, por dentro Colgué Comencé a gritar en el carro como loca, ¿no? Y a veces, vamos, 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 estamos en sitio No, una locura, no era fanática, siempre veía Es más, me juntaba con mis amigas para ver todos los fines de temporada ¡Anda! Así de, así de, así de hincha Así de hincha ¿Cuál era tu personaje favorito, a ver, cuando veía las temporadas anteriores? No digas Junior, porque... No lo diré Pucha, el personaje de Joel, pues, era... Pucha, mate de risa, pues, me reí, el niño carepés Horrible niño con cara de pez ¿Qué canción te sabías de Joel? Sobre todo el rap del gringo atrasador Vamos a Matai, al maldito Mike, con el cuñado Rico Alay Esta vez no vengo solo, vengo acompañado Y nada más y nada menos que tenías puñado Que como un gerente ha fracasado Porque el gringo Mike también lo ha atrasado Una historia de amor que te gustaba Una de ellos, pues, lógicamente, ¿no? O él y Fernanda La capita está bonita Está bonita Ay, para relajarnos nos metemos un chiquitín Era divertido, era divertido ese rechazo Y el otro ahí seguía, seguía y hacía lo imposible para poder conquistarla ¿Por qué no haces lo que te dice tu corazón? Perfecto Me acuerdo, me acuerdo porque esta la viví Cuando Peter muere, entre copas Y como que, no muere, muere Le disparan Le disparan Yo lloraba Sí Yo lloraba ¿Algún actor ahí que hayas, que admires y que esté trabajando ahorita contigo? Sí, ha gustado bueno Siempre quise trabajar con él Sí, zorra, por doña Brancheca, generosa Diferencias entre la ficción y la realidad existen ¿Eres dramática tú, en la vida real? O sea, eres así como que Ay, yo no he tenido No, no, no Que no voy a dar primicias, carnecita, que no Un poquito dramática, sí, pues Si no, si no hay drama en la vida ¿Para qué? ¿Tu personaje es malo o es bueno? Más tirando pa' malo ¡Y listo! Perfecto Eso es Eso es Nada más No vamos a decir más Se van a divertir La van a pasar súper bien Este Yo creo que estos nuevos personajes que están entrando También van a repotenciar ahí la historia Van a cambiar un poco las cosas Y que lo disfruten Porque lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo Para que la gente la pase bien al final ¿Qué pasará en esta nueva temporada? ¿Qué sorpresas tendremos en pantallas? Muy pronto lo sabremos Porque esto se pone bueno ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Gracias!